Cinco de la tarde con quince minutos. Agradezco mucho al licenciado Obdulio Ávila Mayo, ya se encuentra en esta mesa de trabajo, director general de servicios jurídicos y gobierno en la delegación Miguel Hidalgo. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio que nos escucha y sintoniza esta estación. La 1470 de Radio Fórmula, desde el Estudio D estamos transmitiendo temas sin lugar a dudas que surgen con la polémica ordenamiento en la delegación Miguel Hidalgo. Me recuerdo muy bien que cuando estaba Víctor Hugo Romo como delegado, un desastre lo que es el presidente Mazarik, las zonas más conocidas de la colonia Polanco, como es Ejército Nacional, no alcanzábamos a comprender cómo se estaban haciendo las cosas, si con las patas o con el humor. ¿Cómo han hecho en la delegación Miguel Hidalgo para ordenar todo este desorden que había en construcciones, en construcción de vía pública también, y que traían asolados a quienes vivían o vivíamos en esta zona? En el pasado trienio existió una gran insatisfacción por las obras realizadas en la calle de Mazarik, que es una avenida emblemática para la Ciudad de México, y lo es porque se ha convertido esa zona de Polanco en la capital gastronómica probablemente de toda América Latina. Es un hecho que de todo el país, la concentración de restaurantes, el tipo y calidad de restaurantes que existen en esa zona, la hacen de visita obligada no solamente para los capitalinos, sino para los turistas nacionales y extranjeros. El haber intervenido de la manera como se hizo, sin planeación, sin la calidad de vida y con demasiadas fallas, generó una gran crispación social y una gran irritación social. Todavía hay algunas cosas que hay que atender de la avenida Mazarik, por ejemplo, los cables que están sobre la avenida Mazarik hay que convertir ese cableado en un cableado subterráneo, y eso va a ser posible ya este año. Es una instrucción de la jefa delegacional, Xochitl Galvez, que este año, antes de que concluya, toda esa instalación subterránea debe estar. Eso es para que sea, vea bonita la zona de Miguel Hidalgo, presidente Mazarik, Polanco, Paseo de la Reforma, vemos que con esa línea del Metrobús se está creando conflictos también. Las organizaciones sociales de vecinos se sienten muy inconformes, dicen que en la delegación Miguel Hidalgo se está cobrando, los inspectores pasan y cobran su derecho de piso, y esto obviamente se lo atribuyen a la delegada, al director general de servicios jurídicos. ¿Qué están haciendo con esos actos de corrupción? Negamos completamente la existencia de una instrucción por parte de la jefa delegacional del de la voz de solapar, de promover o de prohijar la corrupción en la vía pública. Por eso vine ante estos micrófonos, para señalar de manera enfática que el menor caso de corrupción va a ser denunciado por nosotros vía tres instancias. Primero, el Ministerio Público, porque es un delito. Segundo, ante la Contraloría... O sea, no lo están dejando pasar. Están yendo con el Ministerio Público a levantar las denuncias. Segundo, debe ser denunciado ante la Contraloría. Y tercero, no solamente el lado jurídico, sino también el reproche social, las consideraciones éticas sobre el actual actuar del funcionario o del servidor público. He visto que en redes sociales tú principalmente sales a las calles, recoges mobiliario que de manera indebida ponen para apartar lugares o separar la vía pública con intereses personales. ¿Esto también entra dentro de ese proceso de las denuncias ante la autoridad competente? Sí. Quisiera primero agotar debidamente la delicada imputación que hiciste hace unos minutos. ¿Por qué? Porque creo que en México vivimos un momento crucial de combate frontal a la corrupción. No va a haber tolerancia, no hay tolerancia a la corrupción en la delegación Miguel Hidalgo. Y la vamos a denunciar siempre que se nos presente. Vamos a estar haciendo operativos permanentes en la vía pública para mantener el orden dentro de la delegación Miguel Hidalgo. Tenemos dos principios en materia del comercio ambulante. El ordenamiento diario y dos, la reducción constante en materia de vía pública. Segundo, todos estos operativos que se realizan, que es la pregunta que me acabas de hacer, que se realizan constantemente sobre la calle para recoger todo objeto que obstruya la misma, es parte de una área, de una unidad administrativa de la delegación que se llama recuperación del espacio público. Y acudimos nosotros ya sea previa denuncia o porque nosotros observamos en la calle que existe esa irregularidad. Porque la calle, pues la calle es un bien del dominio público, es parte de la infraestructura urbana y le corresponde su cuidado al gobierno. Hay muchos que consideran que la banqueta, frente a su casa, frente a su negocio, cuando les conviene es de ellos. No es así. Para usar esa banqueta se requiere una autorización. Y digo cuando les conviene porque sin dar nombres, porque derechos humanos luego se enoja y siempre luego hay quejas contra el servidor público, el restaurante cuando quiere instala las mesas como que si fuera la extensión de su negocio, de su propiedad. No, requiere una autorización. Y hay reglas. Las reglas no son arbitrarias. Las reglas las señala la ley de establecimientos mercantiles. Y en algunas zonas existe además de esa legislación, la legislación que nos da el programa parcial en el caso de Polanco, que es otra norma en sentido material. Pues bien, no solamente ellos, hay casas que si consideran muy sucia la banqueta, muchos vecinos la barren, pero otros no barren la banqueta. Recordemos que el reglamento de limpia, que ya es antiquísimo, ya es bien viejito, ese reglamento de limpia señala en su artículo 26 la obligación de los propietarios de limpiar, de barrer la banqueta que está frente a su casa. Entonces, tenemos establecimientos mercantiles que tienen una barda larguísima. No digo dónde, porque se pueden enterar ahí por ingenieros militares. No, larguísima. Pero eso sí, ellos dicen que les ayuda la delegación, pero no son capaces de barrer la barda que les corresponde en una avenida fundamental. Entonces, estamos en un procedimiento constante de recuperación del espacio público y un programa permanente de mejora de nuestro espacio público. Creo sinceramente, Eduardo, que la ciudad necesita una discusión sobre el espacio público y su uso. Y me explico. Solamente cuando brota alguna inconformidad, nos damos cuenta que no necesitamos leyes parciales. Doy un ejemplo. Ahora dicen que necesitamos una legislación sobre los food trucks en la Ciudad de México, ¿no? Porque dicen ellos, porque el food truck... ¿Los food trucks son esos camiones que llevan comida? Esos camiones que llevan comida gourmet, que ahora les llaman food trucks, ¿no? Esos camiones que llevan gente que a veces son hasta chef, que se instalan preferentemente en lugares de oficialistas, de clases medias. Y que utilizan la vía pública para dar servicio, utilizan gas y utilizan una serie de cosas que a final de cuentas están ensuciando la vía pública y los desechos que arrojan, ¿no? Están obteniendo una... Primero, están obteniendo una renta del espacio público, que es la calle. Segundo, debe tener consideraciones sanitarias sobre su operación. Y tercero, la discusión que debemos dar no es si se necesita una legislación específica sobre eso. Lo que se necesita, en mi humilde concepto, Eduardo, es una legislación ya sobre el uso del espacio público. Porque, ¿qué colocamos sobre el espacio público? El espacio público, para decirlo en términos simples, la calle, la banqueta, el jardín, el parque. Eso es nuestro espacio público. Y sobre esas cachos del espacio público, se realizan un sinfín de actividades encubiertas o no. La que luego causa mucho mayor molestia, el ambulantaje. ¿Qué hacemos con los ambulantes? La legislación que tenemos es del 51 y es obsoleta, caduca y sirve de poco. Es más, hasta contradictorio. Y además les dan muchas veces el amparo porque tienen derecho al trabajo. Bueno, se van al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ni siquiera necesitan irse a un juzgado federal vía un juicio de amparo. Ahí obtienen sentencias muy garantistas, muy protectoras de la actividad en el espacio público. Segundo, estos autos que venden comida, comida preparada de calidad, que se llaman food trucks, que han proliferado en ciertas colonias de clases medias o altas con presencia de oficinistas en la Ciudad de México. Tercero, ¿cuántas casetas telefónicas existen en la Ciudad de México que no se usan? Son cientos, miles de casetas que constituyen una verdadera obstrucción al peatón en la Ciudad de México y a la visibilidad del peatón y también del conductor de un vehículo automotor en la Ciudad de México. Y que sirven actualmente para poner anuncios. Exactamente, Eduardo. Por eso hablo de la discusión sobre el espacio público. Es una manera encubierta de ocupar un mueble instalado, ácido, anclado sobre la vía pública para colocar propaganda. A estas alturas del siglo XXI, casi todas las personas tienen su celular o su teléfono móvil o su dispositivo móvil y vía este dispositivo o artefacto hace sus llamadas telefónicas. ¿Cuántas personas de verdad usan esas casetas telefónicas? ¿Corresponde el número de casetas telefónicas con la necesidad de ese servicio en la Ciudad de México? Por supuesto que no. Es una manera encubierta de llenar de fierros la ciudad y de afearla. Y otra vez, el uso del espacio público. ¿Qué hacemos con nuestros tianguis? Mira, vamos a irnos a un corte y yo te pediría que... ¿Cómo? Ya me están emocionando. Sí, ya ves cómo es el tiempo inexorable. Nos va cortando y además aquí como guillotina. Mira, nos vamos a ir a un corte, pero yo te pediría que regresemos con esta pregunta y esta reflexión. ¿Qué están haciendo ustedes en la delegación Miguel Hidalgo? Tú, como Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno, al respecto de esas denuncias que han ido a presentar como autoridad y si son respaldadas por los vecinos. Porque muchas veces ustedes presentan la denuncia, el vecino no la ratifica y simplemente las cosas siguen haciéndose como desde hace más de 50 años. ¿Me permites? Vamos a un corte. Por supuesto. Regresamos y le entramos al tema, a la conversación de este tema. Estamos platicando con Obdulio Ávila Mayo. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con 30 minutos estamos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo, director general de Servicios Jurídicos y de Gobierno en la delegación Miguel Hidalgo. Las dos preguntitas que te dejé al aire, Obdulio. Uno, ¿qué se está haciendo con respecto a las denuncias que han presentado los ciudadanos y que presenta la delegación? Muchas veces se consigna o se lleva ante el juez cívico a los infractores y no proceden o no progresan esas situaciones. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, una deficiente regulación que existe en la Ciudad de México en el caso de los reincidentes, principalmente en materia de infracciones administrativas derivadas de la ley de cultura cívica. Muchas veces se remite y es difícil que cuando sean reincidentes se les pueda retener, puedan estar, por decirle la palabra, quizás no es el término exacto jurídicamente, purgar su pena, al menos que paguen la sanción económica que se les ha señalado. Tenemos un programa llamado Programa Vecino Cochino, que ha permitido que en algunos lugares en donde se habían instalado basureros, esté siempre presente personal de seguridad, de vigilancia, y en el momento en que ocurra que alguien deja la basura, que es una infracción administrativa, estar dejando la basura en lugares no autorizados, pues se les remite al juzgado cívico. No hay ninguna exposición para el vecino, no hay ninguna transmisión vía alguna aplicación de redes sociales, pues de ninguna manera, lo que sí se hace es la remisión, porque es muy lastimoso el aspecto de varios lugares en donde se convierte por la acción de los vecinos en verdaderos centros de depósito de la basura. Pero eso no es también problema de que la misma delegación no brinda los servicios de recolección de basura en tiempo y forma, y obliga obviamente a los vecinos a sacar esa basura a la calle. Una cosa es tener la basura en la calle esperando al autobús, si otra cosa es irlo a dejar, por ejemplo, a varias cuadras adelante de una casa, para que ahí se concentre la basura. El chinón, ¿no? El clásico. Sí, y donde además está un mercado, o está una escuela, o está en algún otro centro público, centro de afluencia de las personas, que se convierte no solamente en una falta, en verdaderos focos de infección para la comunidad de la zona. Entonces, ahí hay dos actos reprochables socialmente, completamente, que hay que combatir. De las otras denuncias, las presentadas en vía pública, tuvimos el año pasado la denuncia a un presunto cobrador que hacía algunos puestos y se remitió al reclusorio, estuvo en el reclusorio varios meses. O sea, se han tomado acciones fuertes. Se han tomado acciones muy fuertes. La jefa de la nacional es una persona que es una guerrera en el combate contra la corrupción. No ha sido inflexible, y siempre que se le denuncia algún acto de corrupción, procede ante el Ministerio Público y pide que se agote el procedimiento penal correspondiente. Entonces, queremos nosotros una delegación mucho más ordenada, mucho más limpia, mucho más habitable, que eso haga posible que sea mucho más humana, mucho más vivible. Que a final de cuentas es lo que necesitamos los ciudadanos, ¿no? Un lugar seguro y donde podamos vivir tranquilamente y en armonía con nuestras familias y con nuestros vecinos. El ser humano busca la felicidad, Eduardo, y la felicidad debe tener condiciones para que se dé al menos las externas por parte del gobierno. Y aparte de eso, el gobierno, no solo el gobierno delegacional, sino el de la Ciudad de México, tiene que propiciarlas. ¿Cómo has visto y cómo has sentido la forma en que se ha trabajado con el gobierno de la Ciudad de México? ¿Y cuáles crees que deberían ser los cambios o las opciones que se tomen para propiciar una armónica relación de los ciudadanos en cada una de las delegaciones? Ha sido respetuosa con el jefe de gobierno, no obstante que es claro, obvio, que no pertenecemos al mismo partido político. Se le ha recibido, no solo con respeto, sino creo que de manera cálida en la delegación Miguel Hidalgo. Hace unas horas estuvo el jefe de gobierno en el mercado 18 de marzo, en La Curva, en donde anunció el programa Mi Mercado Seguro, y lo hizo en la delegación Miguel Hidalgo, este programa que arrancó en esa zona, en la que contó con la participación con el secretario de Seguridad Pública y el SEDECO. Y hace como un par de meses, también estuvo el jefe de gobierno en la delegación, participando en el programa sabatino de Tu Ciudad Te Requiere, en donde funcionarios delegacionales, funcionarios del gobierno central, participan en diversas tareas de faena. ¿Cómo es la relación? Una relación fluida, una relación de respeto, una relación institucional, pero también una relación en donde el jefe del gobierno de la ciudad va a tener siempre la mano puesta del gobierno delegacional y sus servidores. Cálida, podríamos decir, la recepción que siempre le damos. Nosotros creemos firmemente en la dignidad de la persona humana, Eduardo. Y eso quiere decir que, dicho en términos mucho más coloquiales, primero, lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que pensemos distintos, que militemos en institutos políticos diferentes, que tengamos programas políticos totalmente diversos, no implica que el trato vaya más allá del respeto, hacia un estadio superior, que es un estadio de, de verdad, recibir a las personas haciéndolas sentir que están en su casa. Por cierto, ese es el lema, la frase firma de la delegación Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo es tu casa. Respeto, tolerancia, son parte fundamental para una convivencia, pues una buena convivencia en cualquier lugar. 2018, Obdulio Ávila Mayo, vienen cambios muy fuertes. ¿Por qué? Porque las delegaciones, los jefes delegacionales, se van a convertir en alcaldes. Dicen algunos que cotos de poder se les van a dar a cada uno de los ungidos. ¿Tú cómo ves esta situación que se va a presentar para las elecciones de 2018? Muy interesantes, en primer lugar porque implica un paso adelante en el fortalecimiento de los gobiernos, hoy delegacionales, futuras alcaldías. Quedó insuficiente el andamiaje, no hay que echar tampoco las campanas al vuelo. Creo que los que tienen más asignaturas pendientes en la nueva constitución, o con la nueva constitución, son los gobiernos locales. Se avanzó con la asamblea legislativa, se avanzó en las atribuciones y competencias del gobierno central, se avanzó en el capítulo de los derechos en la Ciudad de México. Hay un capítulo innovador, creativo, algunas veces un poco difuso en su aplicación y que más bien parecería un programa o un discurso más que un texto normativo en donde uno puede acudir y obtener un derecho más preceptivo. Pero al margen de eso, al margen de esas consideraciones, lo que sí podemos decir es que de los entes públicos que notoriamente hay que acusar que fue insuficiente el esfuerzo, lo constituyen las futuras alcaldías. Primero porque... ¿Van a tener facultades suficientes las alcaldías? Por ejemplo, en materia... Todos los municipios del país, los más de 2.400 municipios del país, el más fregado de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, tiene más atribuciones y competencias que cualquier delegación de la Ciudad de México. Actualmente. Y también de las alcaldías. Por ejemplo... Las alcaldías no van a ser presidencias municipales. Por supuesto. Tienen una figura completamente diferente. Evidentemente que no, porque así se desprende la lectura del texto. Por ejemplo, los impuestos prediales. Todos los municipios del país recaudan ese impuesto predial. Y ese dinero es para ellos. Y ese dinero lo ejercen, lo ingresan. Y aquí no va a suceder así. Lo gastan. Aquí no sucede así. Imagínate el miedo que tienen muchos en la discusión de este tema, que cualquier municipio del país lo tiene. ¿En qué consiste el miedo? Porque entonces se vería cuál es de verdad el esfuerzo que hace cada gobierno local por cobrar lo que le pertenece y aplicar lo que tiene. Debidamente. Debidamente. Porque muchos se llenan su costalito. Ya ves a Duarte ahí en Veracruz. Hay que denunciarlos. Creo que eso se debe acabar. El dinero público es gasto público y genera bienes públicos. No puede generar bienes privados. Si nosotros permitimos eso, estamos permitiendo la perversión no de un sistema, sino de toda una sociedad en México. Y ahí somos responsables todos. Imagínate, Eduardo, que las delegaciones pudieran cobrar su impuesto predial. Es más, imagínate que en materia de infracciones administrativas, las faltas administrativas las pudiera cobrar la alcaldía. Ahora llamadas delegaciones. Creo que ahí se vería quién de verdad tiene una voluntad férrea por establecer un orden en el espacio público. Multar a las personas y que ese dinero se observe que está recaudándose. Creo, no tengo aquí un dato duro para señalártelo, lo leí hace un buen tiempo, se señala que hay condados, municipios, es el símil, en los Estados Unidos, en donde lo que recaudan más, uno de los porcentajes más altos de sus ingresos públicos, ¿sabes qué lo constituye? Las multas, lo que serían las multas, las infracciones administrativas. ¿Es de lo que viven entonces? Uno de los porcentajes más altos, de los porcentajes más altos que tienen. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano a infringir siempre está latente presente, pero si lo hace, debe haber una norma que lo sancione. Y en el caso de las infracciones administrativas, también una compensación económica para la administración pública que se reproduzca en una inversión pública en esa localidad. Entonces, eso no lo van a poder hacer. Obviamente, el pago de impuestos implica de que los ciudadanos están contribuyendo. El pago de las sanciones, bueno, también sirve para el gasto público, pero ese debe ser regresado en bienes y servicios a los ciudadanos, ¿no? Claro, todos los ingresos públicos tienen que tener un destino. Y ese destino debe señalarse debidamente. Cada año en el presupuesto de ingresos. A veces, ciertos ingresos se determina que debe haber un porcentaje que se va a determinado concepto, ¿no? A obra pública, a programas sociales, o un piso mínimo. Ahora se establece que en materia de derechos humanos nunca debe de haber un presupuesto menor en términos reales que el del año pasado. Lo que se señala en materia de derechos humanos es que mínimo debe existir en términos reales lo mismo que el año pasado, si no puedes aumentarlo. Para dar los servicios que realmente se requieren. Estamos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos yo quiero preguntarte si Obdulio Ávila Mayo está preparado para tomar una alcaldía. ¿Has pensado en esa posibilidad? Vamos a un corte soy Eduardo Ramos Fuster vamos a regresar y seguimos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo para que nos cuente ¿no? Cómo está la situación para 2018 y si está preparado para un alcaldía. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos estamos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo director general de servicios jurídicos y gobierno de la delegación Miguel Hidalgo. ¿Estarías preparado para una alcaldía? ¿Cómo están conformándose los cuadros en vistas a poder definir esas nuevas posiciones? Si la pregunta es si estoy preparado la respuesta tajante radical y absoluta es si estoy preparado estoy preparado para ejercer el cargo de alcalde electo en la delegación que corresponda siempre he estado preparado me he preparado para ello cuento con los conocimientos cuento con la experiencia ¿Tú fuiste subsecretario de gobernación a nivel federal? Fui subsecretario del gobierno federal fui dirigente en la ciudad de México fui diputado local en la asamblea legislativa del sitio federal así es y fui diputado federal en su momento todavía no son tiempos de andar haciendo pronunciamientos electorales en su momento cuando haya el inicio del proceso electoral local cuando estén las convocatorias no solamente iniciado el proceso electoral local que eso va a ocurrir meses más tarde haremos las definiciones que correspondan estos son tiempos de trabajo arduo y constante en la comunidad en la delegación Miguel Hidalgo no son tiempos de distracciones no son tiempos de andar pensando en lo que no es el trabajo o servirle a la comunidad en eso estoy enfocado los siete días de la semana hay muchos que quieren pero realmente yo diría que no pueden por un lado y por el otro lado no están preparados la pregunta específica que yo te hago es tú estás preparado para poder entrar a la parte administrativa política de una demarcación independientemente de si en su momento decides o no decides la preparación es fundamental si estoy preparado así tajantemente absolutamente que experiencia te ha dejado la delegación Miguel Hidalgo y las otras pues cargos que has que has tenido en los últimos años tengo una experiencia territorial conozco las colonias segundo tengo una experiencia de gobierno tercero tengo una experiencia legislativa que me permite conocer y relacionar los gobiernos con el cuerpo de representación popular parlamentario tercero tengo una experiencia partidista porque no solamente milito también he sido dirigente en la ciudad de México y también tengo una experiencia docente porque soy catedrático en la facultad de derecho de la universidad nacional en donde estudia la mayor parte de los universitarios de las escuelas universitarias públicas de la ciudad de México por esa experiencia y porque además creo que debe haber un programa afincado en la inclusión social en la infraestructura o en otras palabras en los programas sociales y en la obra pública que apuntale el trabajo que se ha venido haciendo que propicie que se continúe con el buen trabajo que se tiene actualmente por parte de Xochitl Galvez pues yo te agradezco muchísimo Obdulio Ávila Mayo el que me hayas acompañado este día en esta mesa de trabajo pero me gustaría invitarte para que le demos secuencia y continuidad a qué es lo que se está haciendo en la delegación Miguel Hidalgo y cuáles son las necesidades que se tienen en esta gran ciudad te parece me ha encantado que así sea de eso hablemos a eso estoy abocado de eso quiero estar siempre dando cuenta ante los medios de comunicación y ante gente como tú que ha sido gente dedicada al periodismo profesional y verás durante tantos lustros muchísimas gracias por el concepto que tienes de mí constantemente para que le digamos a la ciudadanía qué programas qué servicios qué acciones tenemos y dónde nos pueden encontrar y solamente si me permites a todos aquellos miguel hidalguenses tenemos una línea directa de atención al público vía un mensaje de texto o vía whatsapp 55 45 11 2601 todas sus necesidades relativas a la delegación Miguel Hidalgo y a la dirección general de servicios jurídicos con muchísimo gusto los atiendo con muchísimo gusto buscamos la solución al problema planteado si es de la competencia y si es factible pues te agradezco infinitamente y en esta mesa de trabajo iremos tratando esos temas muchísimas gracias el agradecido soy yo gracias gracias